Roque Maradero, 10 años y sin duda una de las bandas que no podía faltar es Masacre, no sé si coincidís conmigo. No podía faltar, no podíamos faltar. Es nuestra tercera visita a Roque Maradero. Y nada, con recuerdos. O sea, te cuento que yo estoy recién bajado del escenario, hace el segundo bajamos del escenario. Estoy todavía transpirado, pero con recuerdos de otras ediciones. Y entonces decíamos, por ejemplo, este año no va a estar Ricardo Iorio. Ya no va a estar Ricardo Iorio, un plato fuerte de acá del Varadero. Y lo tenemos guardado también, mi amor, a Fernando Ruiz Díaz, que le mando un beso muy grande, que esté en reposo. También dos figurones de acá, de este patio de backstage y de camarines. Así que bueno. Esos tipos que cada vez que pisaban por acá se transformaba un poco el ambiente, ¿no? Claro, total, total. ¿Un poco pasa eso con vos igual? ¿Te hacés cargo de eso o no? Sí, sí. Yo ocupo un poco ese lugar y entonces me pongo un poco ahí picante a decir cosas polémicas, inventar escándalos, romances y esas cosas hago. ¿Qué manda masacre, boludo, cuando suben al escenario y hacen lo que hacen? La rompen toda, ¿eh? No importa el público que te enfrentes, no importa la edad de la gente que lo reciben, parece que siguen conquistando público nuevo permanentemente. Sí, ¿viste cómo estaba hoy, boludo, de lleno? Hoy el Varadero se dice que está agotado, así que es un éxito total. Che, ¿y qué se viene para adelante ahí, corto o mediano plazo para los masacres? Nosotros ahora presentamos, inminentemente sacamos un disco nuevo que lo venimos grabando hace un montón y en todos lados y después nos vamos de gira a Europa, vamos a tocar en varias ciudades de Europa, así que nada, y después volvemos a Argentina y seguimos tocando y presentando el disco nuevo.